¿Podría Amelia, la Red Ranger de Power Ranger Cosmic Fury, ser quien derrote a Lord Zed en una batalla épica? Señoras y señores, en el día de hoy quiero que planteemos distintas opciones que podrían llegar a suceder en el final de Power Ranger Cosmic Fury. Obvio, no conocemos de lleno la historia, no hemos visto los episodios aún, pero sí es interesante que planteemos qué posibilidad tiene Amelia de cobrar un protagonismo más importante que los otros Rangers en esta historia, en el caso de que así sea. ¿Y quién es el que va o la que va a dar ese golpe final contra Lord Zed? Obviamente existen distintas dudas, ¿Lord Zed queda vivo o Petit Suisse? ¿Es Amelia quien da este golpe final o son los Rangers trabajando en conjunto como de alguna manera nos tienen acostumbrados? Bueno, vamos a hablar de este tema en el día de hoy. Primero suscríbanse al canal, activen campanita. Y bueno, la verdad es que la evolución que ha tenido Amelia, tanto en la primera como la segunda temporada de Dino Fury, no es que nos dé algún indicio quizás de que, bueno, mira, gracias a esto que vimos, ella es la heroína que va a detener a Lord Zed. Uy, terrible pollo, amigo, ¿eh? Así que ese liderazgo y valentía que quizás veamos en Power Ranger Cosmic Fury, quizás sí nos da ese puntapié para pensar de esa manera. Y también ponernos a pensar que si existe esta posibilidad de que Amelia sea quien destruya a Lord Zed, ¿cómo honraría a Power Rangers este cierre de ciclo en el cual la franquicia cierra estos 30 años de Power Rangers trayendo a su primer villano original, sin contar Rita Repulsa, que obviamente no es villano original? ¿Y qué impacto podría tener la franquicia que una Ranger roja, no por el hecho de ser mujer ni nada, sino porque simplemente es Amelia y punto, sea quien tenga una batalla épica? Pero todo eso, la verdad que hay que presentar distintas versiones acerca de este final que yo imagino en un mano a mano a Amelia y Lord Zed. No sabemos si va a ser un enfrentamiento, perdón, cuerpo a cuerpo, quizás una batalla de poderes, o un duelo emocionante e intenso que requiera de todos los Rangers. No sabemos también si van a haber subhistorias en las cuales, no sé, por ahí Amelia vaya por Lord Zed, pero todos los otros Rangers estén tratando de salvar a la humanidad en otro lugar, y que cada uno se esté haciendo cargo de distintas cosas, o distintos planetas, o lo que sea, porque, digamos la verdad, los monstruos de Power Rangers a la hora sobre todo de hacer una batalla final o lo que sea, intentan siempre crear un caos masivo en el cual no todos los Rangers puedan estar juntos y en el mismo momento. Así que, en este enfrentamiento, esto que estoy planteando, o sea, ¿van a apoyar a Amelia desde la distancia o se van a unir en esta lucha contra Lord Zed? Por eso yo planteo esta cosa de si existiese un cuerpo a cuerpo. Y también las alianzas que pueden formarse en camino hacia esta confrontación final, ¿no? O sea, ¿podría Amelia de pronto, Amelia o cualquier Ranger, ¿no? Pero en este caso estoy nombrando a Amelia, recibir ayuda de algún enemigo antiguo o inesperado que de pronto se convierta en aliado? Podría ser algo bastante interesante, por eso me gustaría leerlos en los comentarios que opinan al respecto. Y ponele que, bueno, obviamente los Power Rangers van a triunfar, obvio, pero Amelia es la que triunfa. Digo, ¿cómo podría redefinir el legado de los Power Rangers? Y sentar bases, quizás, para futuras temporadas que creo que no es algo que vaya a suceder porque Power Rangers está cerrando este ciclo de 30 años. Pero, ¿qué consecuencias presentaría esta derrota de Lord Zed? En el caso de que, de alguna manera, la serie continúe por ahí no como la serie que conocemos, pero sí algo que se desprenda de Once and Always, que es canónico. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Y después, uno de los planteos que yo más me hago al respecto de si destruyen a Lord Zed y las amenazas verdaderamente se acaban, es si va a pasar como en otras temporadas de Power Rangers donde los Rangers abandonan esa vida de Rangers y no continúan siendo héroes, ¿no? O quizás exista algún final un poco abierto en el cual tengan que enfrentar nuevos desafíos. Y eso, en realidad, sería un poco esperanzador para cualquiera que piense que en algún momento Power Rangers puede volver de esta manera o adaptando un Sentai o lo que sea. Imagínense un final en el cual dejen algo abierto tipo RPM o este... Nada, bueno, ¿vieron esos finales de Power Rangers donde de pronto otra amenaza llama a la puerta? S&PD, por ejemplo. Fíjense cómo ya con Sky siendo Red Ranger, la serie termina con ellos transformándose, ¿no? Porque tenían que ir a justamente atender una emergencia. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero sí me parece, como les dije, muy interesante poder leerlos y saber qué opinan acerca de esto que les estoy planteando. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, activen campanita. Recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir, que es mi Instagram. Bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Y recuerden que este 25 de agosto se estrena Nexus, una aventura hacia el pasado, que es mi nueva película. Amigos, chau.